Todo terminante tú y yo, conversaremos sin razón Escribiré esta última canción, no me mires así te lo pido por favor Abóyate en mi hombro si quieres llorar, hoy seré solo un amigo más Sé que mis palabras no ayudarán, me odio por hacerte sentir tan mal No te besaré, en golpe no te veré, no será lo que no te veré Sé que siempre te amaré, pero no quiero volver Nuestros días nadie se los va a llevar, siéntate conmigo la noche que nos va No te besaré, en golpe no te veré, pero no será lo mismo sin mí No te besaré, en golpe no te veré No te besaré, en golpe no te veré, en golpe no te veré No te besaré, en golpe no te veré, en golpe no te veré No te besaré, en golpe no te veré, en golpe no te veré ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!